Separaron a 25 agentes de vialidad por la violación de una mujer, pero a la cabeza de esa corporación continúa el señor César Comaba, nombrado por la señora Campos en esa dirección, aun cuando en julio del 2020 ella misma como alcaldesa lo destituyó como subsecretario de Gobernación por hacer comentarios misógenos. De tal manera que los agentes de vialidad dejan al descubierto la hipocresía de la señora, cuando sostiene que defiende a las mujeres. No puede decir que gobierna con perspectiva de género cuando protege machistas y violadores. Chihuahua tiene cifras alarmantes en materia de género y además tenemos una corporación de vialidad llena de depredadores. Es claro que la señora Campos no gobierna para las mujeres, no gobierna para Lourdes, María, Valeria, Rubí, Isabel. Es una mitómana y su discurso pro mujer es meramente de relaciones públicas.